¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y estamos aquí en nuestro reino, en nuestra zona privada Donde, cuando entramos por primera vez Yo lo dejé pasar un poco más de lado, o sea, lo dejé más de lado porque no sabía para qué servía cada cosa Y quería explorar un poquito más para qué servía cada cosa, ¿vale? Me he dado cuenta de que me he equivocado en muchas cosas Y lo que no quiero es que vosotros que veis mis vídeos, también os equivoquéis como yo, ¿vale? O sea, o que toméis referencia a lo que yo he dicho cuando me he equivocado, ¿vale? Pues bien, el tema de las cartas, ¿vale? Esto me lo ha explicado un amigo mío, Cholix, te doy las gracias enormemente, ¿vale? Bien, el gasto de las cartas, ¿vale? No es como yo había pensado Y es, el 1 este es un maná incoloro, ¿vale? O sea, esta carta cuesta un maná incoloro y dos manás blanco Esta cuesta dos manás incoloros y un maná blanco, ¿vale? Y ya podéis ver aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, tengo más cartas nuevas Las he ido farmeando Soy nivel 17 Casi nada, ¿vale? Casi nada Y bien, otra cosa que quería explicar es Que las cartas no suben conforme tú las vas usando No, eso es lo que yo había dicho en vídeos anteriores Y no es así Las cartas suben cuando, cuando, cuando te dan Eh, spell, pay, page, eso, no, page, eso suena muy mal Page, ¿vale? Bueno, páginas de hechizos, ¿vale? Páginas de hechizos Yo no sé pronunciar de inglés Y tampoco me voy a poner ahora Bien, las páginas de hechizos Se consiguen haciendo eventos Mazmorras Eh, X, ¿vale? Y La, las páginas de hechizos Con las que te recompensan Son páginas de hechizos Que, de hechizos que tú ya tengas encima, ¿vale? O sea No te van a dar hechizos nuevos No te van a dar cartas nuevas ¿Vale? Las páginas de hechizos Si te dan Se, eh, te darán para Para la experiencia de De las cartas que tú ya tengas Me explico mejor, ¿vale? Bien Si yo, si yo Bueno, aunque yo tenga estas cartas en mi mano, ¿vale? Estas son las cartas que yo uso, ¿vale? Si yo hago un evento Me pueden dar páginas de hechizos De cualquier carta que tenga, ¿vale? Me pueden dar páginas de hechizos de cualquier carta Una vez que yo tenga Las páginas de hechizos suficientes Para que se llene el circulito Entonces ya podré Upgradear la carta, ¿vale? Bien Vamos Esta mía, por ejemplo Esta, ¿vale? Me sale para upgradear Para mejorar el hechizo este, ¿vale? Entonces le damos Y como veis Yo tengo Eh, 259 Páginas de hechizos De esta carta Y solo me hacen falta 160 Para mejorarla ¿Vale? Pues así con ¡Ay! Que me he equivocado Pues así con todas las cartas, ¿vale? Para yo mejorar A los arqueros estos Me tienen que salir Suficientes páginas de hechizos De esta carta, ¿vale? Para mejorarla Que después Después iremos a hacer Una mazmorra Para que veáis Eh, las páginas de hechizos Que suelen tocar, ¿vale? Y así Ya sabéis Más o menos Como va la cosa Bien Otra cosita más En el reino este Está muy interesante El hecho de que Aquí Por ejemplo Aquí En el mana baúl ¿Vale? Esto Perdón Me ha entrado un hipito Aquí tenemos Ciertos Buff Que nos Eh, que vamos a tener Nuestro personaje Pero no buff Para la batalla, ¿no? Sino buff Para las cartas O buffos Para las cartas Que van a estar muy bien Bueno, para las cartas A ver Es que no es así como Bueno, ahora lo entenderéis ¿Vale? Mira, a ver Por ejemplo Este Yo lo he Upgradeado A nivel 2 ¿Vale? Manada ult Genera Planar mana O sea, el planar mana Es esto, ¿vale? Genera De todos los colores ¿Vale? O sea Eh Puede generar Yo creo que esto ¿Vale? Esto no estoy muy Muy seguro de que significa Pero yo creo que es En el mapa Eh Te genera a ti Más Más mana De esto, ¿vale? Más mana Más plana mana Planar mana Vale Y también Puedes refinar Orbes de sombra Obtenido De los voces de mundo ¿Vale? Esto está muy bien ¿Vale? Puedes refinar Eh Orbes de sombra Que son muy Importantes ¿Vale? Aquí En refinado de orbe de sombra Bien Aquí Te pone Refina Orbe de sombra Eh Para tus componentes Supongo Tú puedes obtener Eh Hasta Cinco orbes de sombras De sombras Por semana Matando World bosses ¿Vale? Creo que ahora mismo Solo se puede obtener uno Y si aumentamos esto ¿Vale? Estos son los Orbes de sombra Que son muy importantes Esto se consigue Matando a los voces de mundo Que a mí todavía No me ha salido ninguno Y eso que Que he matado unos cuantos Así que es Al azar ¿Vale? No siempre te puede tocar Un Un orbe de sombra Oye Que difícil es de nombrarlo Hostia Pues Aumentándolo Esto Pues Eh Me dan Tres mil quinientos De aeter Refinado Al día Mil trescientos De oro Eh Quince de Chromatic mana No sé lo que significa Y eternal echoes Tampoco sé lo que significa Bueno Eso ya Más adelante ¿Vale? Y Este es Eh Incrementa El El rango De tu No Ah si Incrementa El ranking De tu mana Vault ¿Vale? Y También la cantidad De De planar Mana garantizado Supongo que significa esto ¿Vale? Mi inglés es pésimo Pero bueno Traducidlo vosotros Si me equivoco ¿Vale? Y aquí están Las diferentes mejoras ¿Vale? Esto es lo que me cuesta A mi Mejorarlo ¿Vale? Yo tengo para Mejor Bueno No tengo para mejorarlo ¿Vale? Me cuesta Me faltan Eh Catorce puntos de aquí ¿Vale? Del black Bien Seguimos Aquí Este nada A ver Esto que Aetheric Core Bien Eh Yo lo tengo Upgradeado A nivel 3 ¿Sí? O a nivel 2 No sé Si es un 3 o un 2 O sea Esto es un 3 evidentemente Pero no sé si lo tengo al 3 o al 2 Vale 2 Lo tengo al 2 creo ¿Vale? Al 2 Bien Eh Upgradea tu Aetheric Core Para ranking 2 Eh De ranking dual Ranking 3 Eh Las páginas de hechizo Eh Vale Incrementan de 24 a 36 No sé si son las ganancias ¿Vale? Eh Las páginas de hechizo Que se consiguen Supongo En las transacciones Incrementan de 24 a 36 O sea Siempre todo van a ser mejoras ¿Vale? Todo van a ser mejoras ¿Vale? Pero claro Cuesta un huevo Cuesta un huevaco Windlands Esto Eh Eh Reduce el número de hechizos ¿Vale? Esto te reduce El número de De Páginas De hechizos Que te hacen falta Para mejorar las cartas ¿Vale? Bien Vamos a mejorar esto ¿Vale? Porque ahora vais a ver Una cosa muy curiosa Mira Aquí Reduce el número De hechizos No De páginas De hechizos Requeridos Para mejorar las cartas ¿Vale? En un 75 No Por un 75% O sea Que en vez de ser un 100% Te lo deja En un 75% O sea Estás gastando Un 25% Menos De páginas De hechizos ¿Vale? Yo estoy en nivel 1 Ahora vamos a mejorar A nivel 2 ¿Vale? Mirad Ya he mejorado A nivel 2 Ahora Mejorar Todas mis cartas Me cuesta un 25% Menos Pero ¿Qué pasa Con esto? Que ahora Cada maná Es independiente ¿Vale? Cada maná Es independiente ¿Vale? Entonces Si queremos Si nosotros Nos dedicamos A un color O a dos colores Nos conviene Que solo Subamos O que solo Buffemos Por así decirlo Esos colores ¿Vale? Bien Lo siguiente Quieto Manabaul No Manabaul No Esto por aquí Tampoco Esto por aquí Tampoco Esto por aquí Para 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 Aquí Mystical Studio Bien Quería llegar hasta aquí Porque Aquí En Mystical Studio Bueno Estudio Místico Para Mejorarlo A nivel 2 Me hace falta Esto ¿Vale? 300 de cada Esto Conviene Mucho Para Para mi Forma de verlo ¿Vale? Conviene mucho Mejorarlo Porque Cuanto más Nivel tenga Digo yo Porque ahora estoy En nivel 1 Cuanto más nivel Tenga Más cartas Te dará para comprar Porque estos son Cartas para comprar ¿Vale? Mirad Esta ¿Vale? Cabo Juvenil Esta es una carta Que se puede comprar De hecho Mirad Me cuesta 25 de estos 600 de oro Y 100 De fuego ¿Vale? Maná de fuego Maná rojo Pues Lo compramos Ya tenemos una carta nueva Mirad ¿Ve? Carta nueva Otra carta nueva Zombie Drake O sea Un Dragon Zombie 25 600 Y 100 La compramos Ya tenemos Ya tenemos otra Carta nueva ¿Vale? Y ahora Lo que nos queda Es Upgradear esto Para conseguir Cartas Cartas nuevas ¿Vale? Aquí como veis Tenemos el planar Este ¿Vale? Y Hasta aquí Las Bueno ¡Coye! Estete quieto ya Me cago en tus muelas Vale Hasta aquí la explicación De los diferentes puntos ¿Vale? Todavía Bueno Arcane Workshop Este no lo he explicado ¿Vale? Vale Esto Para mejorar Arcane Workshop Del rango 1 A rango 2 O a rango Rango 1 Rango 2 Craftea nuevos equipamientos Y artefactos Desbloqueando Incrementa reliquias Fragmentos Bueno Desbloqueándolo Incrementa El De hecho La posibilidad De la reliquia Bueno Fragmentos Reliquias Y Crear Crear Fragmentos Reliquias Creo que significa Y a ver Este Es que Hay algunas cosas No Esta no aparece ¿Vale? Esta no Bueno Y ya lo de Esta zona de aquí abajo Como ya he dicho Es para Para probar Nuestro daño ¿Vale? Bien Otra cosa Que quiero Explicar Mira Aquí tengo Las dos cartas Nuevas ¿Vale? A mi lo que me interesa Son las invocaciones Así que Con cuantas más Invocaciones Tenga más criaturas Mejor Bien Seguimos Rápido Y veloz Que esto Corre ¿Vale? Lo about Esto no es Artefacto Equipamiento ¿Vale? Equipamiento Aquí hay algunos Equipamientos Donde le pone Que puedo Usgradearlo A nivel 2 ¿Vale? Que de esto A ver Este aquí A ver este Arde Voy en mana resistance No Vale Aquí hay algunos Que ponen Que ponen La fresita Para arriba ¿Vale? Como veis Tengo ya muchos Tengo ya mucha ropa ¿Vale? Muchos guantes Botas Anillos ¿Veis? Tengo muchos anillos A ver Este es Vale Son todos Eh No O sea No son comunes ¿Vale? Este puedo Ugradearlo Y este puedo Ugradearlo A nivel 2 ¿Vale? Vamos a ver Bueno Hay algunos Que puedo Ugradear Bien Lo que estaba Explicando Es que Yo creo Desde mi punto De vista Es que Podremos Ugradearlo Cuando consigamos Ciertos Ítems Yo creo Que es La réplica ¿Vale? Hay algunas armaduras Que salen repetidas Y yo creo Que los anillos También salen repetidos Y cuantas más veces Te salen repetidos Más puedes Ugradearlo ¿Vale? Es lo que yo pienso No sé si estoy En lo cierto Si no Me corregís Pero yo creo Que es así ¿Vale? Porque Vamos a ver Upgrade material ¿Vale? Yo creo Que sí Que es eso ¿Vale? De todos modos Más adelante Mejoraré Lo que es El equipamiento ¿Vale? Bien Vamos a ir A dominaria ¿Vale? Que aquí todavía Me quedan Muchas cositas Que hacer Lo importante De estos mapas Es desbloquear Todos los puntitos Estos ¿Vale? Todos los puntitos Estos Porque son Teleport Y si no lo tienes Desbloqueado Vas a tener que ir A patas De un sitio A otro ¿Vale? Es una auténtica Mierda Espérate coño Que yo quería Ir aquí a dominaria ¿Vale? Vamos a ir A aquí Porque tengo que hacer Dos Dos eventos De escaramuza Para completar Un logro ¿Vale? Las escaramuza Son lo que ponen Skirmish ¿Vale? El atuendo Que llevo El atuendo Que llevo ¿Vale? Hay una tienda No Me cago en tu puta Mira Esto es Benalia Bueno Defender la torre Estas son Las Las Deza Las Las escaramuza ¿Vale? Voy a ir a esta Es nivel Bueno Es nivel 2 ¿Vale? Hay que Hay que diferenciar Mira aquí abajo Te viene Dos espaditas Son Grandes ¿Vale? O sea Son escaramuzas Grandes Y una Son escaramuzas Pequeñas Pues bien Vamos a ir Hacia allí Mira Una cosa Que quiero que veáis Es esto ¿Vale? Reliquiar y rift Esto es un radar ¿Vale? Que Conforme Mira Aquí hay un puntito ¿Vale? Conforme vamos avanzando El radar Detecta Un portal Interdimensional ¿Vale? Y tenemos que ir Escuchando el pitidito ¿Vale? Escuchando el pitidito No Mira Aquí ya Está por aquí ¿Vale? Está por aquí Está por aquí Mira 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 como se activa Mira Vamos por aquí Vamos por aquí Y tenemos que ir Vale Aquí sales Allá Está por aquí Cerca ¿Vale? Mira Aquí está El portal ¿Vale? El portal Bien Pues si entramos aquí Siguiendo el radar No se transportará a una mazmorra ¿Vale? Estas mazmorras son muy fáciles Y dan bastante recompensa Bueno Bastante Dentro de lo que Conlleva una mazmorra Pequeña Bueno Pequeña Y facilita ¿Vale? Bien Vamos a ir invocando nosotros ¿Ve? Ya estamos aquí invocando El maná Se rellena En cuanto vayamos peleando ¿Vale? En cuanto entremos en zona conflictiva Y cosas así Mira aquí hay enemigos Son muy fáciles de matar Aunque hace un huevo de daño Es mil y pico Me han quitado los cabrones Este Mira He cogido Green Plana hermana ¿Vale? Vamos por aquí Y seguimos el caminito Hacia Esta zona de aquí Que hay más enemigos Mis Mis de eso Mis tropas Mis tropas Hay veces que Se quedan Rezagadas No sé por qué Pero se quedan atrás ¿Vale? A ver mira Jabalís La foto más jabalís Venga ahí Aúliga de jabalís Mira Un collar ¿Vale? Bien Ahora vamos a invocar Mira Invocamos otra vez Esqueletos Invocamos Invocamos a este Invocamos a este Invocamos a este Venga Ya tengo Ya tengo Ya tengo varias criaturas invocadas Venga Ahí, ahí, venga Atacad Mis espirros Atacad Atacad Mis espirros Ahí va Recogemos cositas Por aquí Hostia Que se ha bugado Debajo del suelo Vale No pasa nada Porque Conforme yo vaya Para adelante Se teletransportarán Vale Creo Si no Fail Aquí está el enemigo ¿Vale? Este es el boss Eh, ya me ha puesto aquí Mierda de esta Venga Pues yo te invoco aquí Un pecho Venga Eh, eh Que esto hace daño Que esto hace daño Joder No veo ¿Ves? Ya se teletransportado A ver Dos Ah, pues toma Ahí tiene Quieto ¿Ves? Ya está muerto Y aquí me ha dado Varias cositas ¿Vale? Mira Me ha dado Tres Tres cartas Bueno Me ha dado Tres hechizos ¿Vale? Tres páginas de hechizos De este ¿Ves? Ya tengo tres más ¿Vale? Antes tenía Ciento cuarenta y seis Más tres Ciento cuarenta y nueve Cuando llegue al más A A los que A los cuatrocientos Creo que son ¿Vale? Cuando llegue a los cuatrocientos Supongo que será Pues entonces Podré mejorar la carta Esto es lo que yo estaba Hostia Que mal Esto es lo que yo quería aplicar ¿Vale? Y nada Y ya hemos terminado La mazmorra Ahora solo tenemos que Tocar esto de aquí El extracto de reliquia ¿Vale? Nos da Un loot Y salimos Y ya está Fácil y veloz Conseguir loot Rapidito Y ahora vamos a hacer Una escaramuza Para Para que nos cuente En esto ¿Vale? Tenemos que Hacer tres Como el video se me va a quedar Muy largo Si hago las tres Lo que haré Será Hacer una ¿Vale? O O O O como hay Dos No, perdón Estoy yo Hay una aquí Hay una aquí Vale Una aquí Y no Está muy lejos La una de la otra Venga Van saliendo enemigos Cada dos por tres No pasa nada Esto se mata rápido Ahora Invocamos 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 Ahí va Y aquí está la escaramuza ¿Vale? Vamos a eliminar a esto A invocar a este Invocamos A este también Ahí va El guardián este El esqueleto Tengo magia De pura Para mis criaturas ¿Vale? De feed Ramping B Este es otro ¿Vale? Este es otro Cogemos Los planar maná Y aquí Vale Ya estamos Os voy a explicar Una cosita Ahora ¿Vale? Cuando terminemos Tengo que coger esto Tengo que coger esto Tengo que coger esto ¿Vale? Me queda Cuatro Y por aquí tiene que haber Uno escondido ¿Eh? Por aquí tiene que haber Uno escondido Me queda uno Me queda un carromato Por coger ¿Dónde está el carromato? ¡Joder! Vale No sé dónde está el carromato ¿Vale? Voy a soltar A los jabalí Toma jabalí Venga Vale Ahora tengo que matar a este Un boss ¿Vale? Un boss Aquí va Toma El coger Aquí tiene coger Aquí tiene coger Aquí tiene coger Arqueros Venga Disparad ahí Y muerto Como veis Fácil Y mirad Me han dado Dos Dos Páginas de hechizo De este De este ¿Vale? Todo eso Son páginas de hechizos Confrontar El eco Vale El skin Vale El skin Vale A ver Por aquí Tengo yo Algún Vamos a mirar El mapa A ver si por aquí Hay algo cerca Eh Está de aquí Vale Vamos a ir hasta de aquí ¿Vale? Y hacemos ya Completo El de hecho ¿Vale? Espérate Que me lío Es por aquí Vamos por aquí Espera Un segundito Porque lo que voy a hacer es Teletransportarme Ah no Coño Ah mira Aquí Me teletransporto aquí Y me coge más cerca ¿Vale? Ya está No tengo que dar tanta fuerza Por eso digo que es muy Eh Recomendable Desbloquear Todos los teletransportes ¿Vale? A mi me quedan un par de ellos Otres Por quitar Vale Por aquí Vale Vamos por aquí Hay que estar muy atento Del mapa Por si aparece Un warboss Un boss De mundo Porque Mira aquí Aquí ya está pitando Esto ¿Vale? Hay un montón De De fisuras ¿Vale? Hay un montón De fisuras Por todo el mapa Mirad aquí Enemigo Este es un Un player ¿Vale? Vamos a coger por aquí Y vamos a hacer Nuestro último Nuestra última Escaramuza ¿Vale? Ven aquí está Dejad de invocar A satanás Perro Vale Una cosa que voy a decir Sobre El juego En negativo ¿Vale? Puedo decir muchas cosas En negativo Porque está en beta Pero no me voy a cebar Con el juego Porque no se lo merecé Pero una cosa Que sí me gustaría Que corrigieran Es Que cuando un NPC Te habla Vale Cuando un NPC Te habla Como aquí ¿Vale? Que sale el letrero Del NPC Este Se ralentiza El juego ¿Vale? Crea lag Y es Mira aquí Mira, mira Mira todo lo que he cogido ¿Vale? Y mirad Más páginas de hechizos Y me ha dado Planar maná Ethereum Y Y mira Y aquí está Esto ¿Vale? Bien Como todavía Vamos por 29 minutitos Vamos a intentar Ver dónde está La fisura Y la hacemos Otra vez ¿Vale? Mira Aquí ya no está La fisura Está por aquí Cerquita Aquí está La fisura Y entramos Es una putada Que cada vez Que te habla Un NPC Y sale el letrero De la pantalla Se te laguea El juego ¿Vale? Por todo lo demás El juego va De putísima Madre ¿Vale? De putísima Madre Va Super fluido De hecho Yo lo estaba jugando Al máximo De gráficos Y lo quité Porque pensaba Que era de mi ordenador Pero no Son los diálogos Lo que te laguea El juego ¿Eh? Vale Este vamos a soltar Espérate Vamos a soltarlo Aquí Este Este para acá Porque Le hace falta Vidita Estaba ya Jodido De vida Coño Aquí no hay enemigos ¿O qué? No hay enemigos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ya me tienen miedo? Pues nada Pues vamos a ir directamente Hacia el El boss final ¿Eh? Bueno el boss El único boss ¿Qué hay? Alucinante Ningún puto enemigo Ninguno ¿Qué coño es? ¿Qué coño es esto? ¡Ah! La reliquia colada ¿Pero qué coño? Esto es una puta trampa 10 segundos Tengo que salir de aquí ya Tengo que salir de aquí ya 200 metros No llego No llego 4 3 Me matan Me matan ¡Me matan! ¡Uh! Me he escapado por los pelos ¿Pero qué puta mierda es esta? Vale Supongo Que será Que como ya he hecho Un portal de estos No No podría ser otro Hasta mañana O hasta cierto Número de horas ¿Vale? No lo sé ¿Vale? Esto todavía no lo sé Eh Voy a aprender Entiendo poco a poco La mecánica del juego ¿Para qué sirve cada cosa? En el próximo vídeo Iremos Hacia Hacia el Sanctum ¿Vale? Para ver las tiendas Que hay Tanto El broker ¿Vale? La subasta Como La tienda de ropa Que es gratuita Que Que la ropa que tú te pones Es la que vayas tú Desbloqueando Mirad que chulada A ver si tengo aquí al personaje A ver si puedo ver al personaje ¿Vale? Ah mira Un warbox Un warbox Vale mira Vamos a hacer un warbox Antes de terminar el vídeo Perfecto Perfecto Menos mal que he visto el área Vamos rápido Venga Vamos rápido A ver por aquí Si resto 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 Por aquí Vamos rápido Por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Esto no Aquí está el warbox Un poquito más para adelante Un poquito más para adelante Un poquito más para adelante Otra vez portar este Vale Va a traer ¿Dónde están? Coño A ver tú Fuerte aquí Vale ¿Pero dónde está el puto boss? Vale Está Por aquí Tiene que estar por aquí Pero no No lo veo ¿Eh? Todavía no No lo han matado Porque si no hubiera Desaparecido el icono ¿Vale? A ver Acá A ver Ah O sea Ha cambiado Está aquí Vale Es para allá Creo que le están pegando Ya ¿Eh? Creo que le están pegando Alguien Vale Ya lo tengo localizado Ya lo tengo localizado Aquí está Ven hijo puta Grifo mamón Hostia Es que esto quita un huevo de daño ¿Eh? Las enrederas estas Quitan un huevo de daño Toma Ahí ya Ya lo tengo Venga Vale Se ha vuelto etéreo ¿Eh? Se ha vuelto etéreo El cabrón No puedo darle Se ha vuelto etéreo Vale Vamos a invocar Eh Otra vez a este Se va Vamos a coger Vamos a coger las cositas De aquí ¿Vale? Y ahora lo seguimos No pasa nada Lo seguimos ¿Vale? Se ha ido por aquí ¿No? Aquí está Aquí está Ahora sí puedo darle Ahora sí puedo darle Ahora sí puedo darle Ahí va Venga Atacar 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 Las enredaderas estas Hacen un huevo de daño ¿Eh? Venga ahí Atacar Cabrones A ver si me dan Un orbe de sombra A ver Ahí va Venga Atacar Ahí Aquí va Venga No No llego Ahí va Y ya está muerto Bien Bien Lo he matado No sé si me han dado Un orbe de sombra Lo veré Ya en En el real ¿Vale? ¿Habéis visto Cómo se ha vuelto Etéreo? Que no Que no podía darle Bueno no podía Vamos que no No le hacía daño Darle Si le alcanzaba a dar Pero no Pero no conseguía Hacerle daño Bien Una cosa muy importante Si os vais a coger Al nigromante Tened en cuenta Que la Q ¿Vale? El grave Abjival Este como Abjival ¿Cómo se llama? La Q ¿Vale? Que es donde yo invoco a estos Si se invocan Encima de enemigos La invocación Les hace daño ¿Vale? Y les hace bastante daño O sea que Siempre es bueno Invocarlos Encima de los enemigos Y Tened en cuenta que Estos Tienen Una caducidad ¿Vale? Quiere decir que Cada cierto tiempo ¿Vale? Dura muy poco Dura creo que son Tres minutos ¿Vale? Dos minutos Tres minutos O por ahí ¿Veis? Ya desapareció Bueno Menos de dos minutos Eh... Treinta segundos Pueden ser ¿Vale? Duran eso Treinta segundos O cuarenta segundos Tened eso en cuenta ¿Vale? Para ir Spameándolos Todas las veces Que podáis ¿Vale? Cuando se rellene esto Lo spameáis Cuando se rellene esto Lo spameáis ¿Vale? Siempre Así vais a tener Siempre Tres soldados Fresquitos Para toda la Batalla ¿Vale? Y nada No hay más que decir Yo dejo el video Por aquí Treinta y siete Minutacos ya Y Hoy me di por satisfecho Porque he enseñado Muchas cositas Y he Eh... Corregido Muchas cosas Que había dicho Que eso sí que me gusta Que cuando me equivoco Venir aquí Y decirlo Porque esto me lo ha explicado Mi colega ¿Vale? O sea Esto me lo ha explicado Mi amigo De cómo van las cosas ¿Vale? Porque yo no tenía Ni puta idea Yo... Yo lo que pensaba Que era Era Y nada Y lo dije Tal cual Me tiré a la piscina Pues nada Pues me he estrellado Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima